Mi corazón hay un clamor, deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos, pues su ser saciarás Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo yo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús En mi corazón hay un clamor Deseo insaciable Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos, pues su ser saciará Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo yo seré Jesús Quiero más de tu aceite de tu Espíritu Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Quiero más de tu aceite fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte y testigo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Tú me das, tú me das de tu poder Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, aleluya, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte y testigo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte y testigo seré Jesús Yo iré a proclamarte y testigo seré Jesús Levanta tus manos y clama por el aceite fresco Clama por el aceite fresco Levanta tus manos Otra vez dile Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte y testigo seré Jesús Decláralo, dile Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite fresco Yo iré a proclamarte y testigo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte y testigo seré Jesús Digo yo soy de Jesús Digo yo soy de Jesús Digo yo mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu